Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy Tengo algo de información importante que darles Primero que nada, aclarar algo Y es... No gente, no voy a dejar de subir videos No voy a dejar de hacer directos acá Porque incluso diciéndolo En los videos y en los directos Que iba a estar en un evento en Ciudad de México Que me había invitado Riot Que fue Gamergy, tremendo evento Fuimos a la final Me lo pasé muy bien Hubo muchísima gente que me pidió fotos Que me saludó Me lo pasé muy bien conociendo a muchos de ustedes Porque sí, hubo mucha gente que se me acercó Y me dijo, yo juego Warwick por ti Yo juego Kane por ti Me lo pasé muy bien Y muchas gracias a toda la gente que se me acercó allá Y es que incluso diciendo que iba a estar allá Había gente que decía, ¿por qué no has subido video? ¿Por qué no subes video, Uba Man? Uba Man, sube video Llevas días sin subir video y hacer directo Estamos allá Si quieren enterarse de esa clase de cosas Es muy importante que me sigan en Instagram Porque, bueno, es eso Principalmente Seguirme por allá Porque ahí es donde se van a enterar Y conocen un poco cuándo O por qué me puedo ausentar algunos días Ya saben que yo Soy muy frecuente con ustedes En cuanto al contenido Y de hecho llevamos una racha De siendo directos diario Y video también Pero, bueno, tocaba Tocaba refrescar un poco, ¿no? Sin más que decir Vamos a ver Primero que nada Cosas que se van a venir para Waller Vienen objetos nuevos Y todo También viene nueva campeona Que me gustaría ver El trailer con ustedes La verdad creo que es una de las campeonas Que más ha levantado hype En el año Así que, bueno Vamos a verlo Mira, aquí está Tu, 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 tu ¡Soldado! Esta es Esbriar Es una campeona Que se va a jugar en jungla Y, bueno Como pueden ver Tiene una personalidad Y está como atrapada Porque no puede controlar su hambre De hecho, hoy voy a subir el gameplay Del canal principal Si quieren un gameplay de ella aquí Decírmelo Comentarlo abajo, ¿eh? Es importante Si quieren un gameplay de Briar Aquí, en PC Comentarlo abajo Uy Uy, la animación está guapísima, ¿eh? Me da mucho el estilo de Jinx Lo mencioné Pero es que es la sensación que me da Uy Incluso podría mostrar un poco la jugabilidad Uy Y listo Como que esa cosa controla un poco su hambre Y le ayuda a manejarse un poco mejor Pero sí Es Esbriar, gente La nueva campeona Que se viene pronto A League of Legends de PC ¿Llegará Wallriff? Probablemente sí Pero no sabemos cuándo Esta campeona yo creo que se va a volver Uno de esos campeones súper populares Al mismo nivel probablemente que Que Lux ya subo Por lo que he visto en cuanto al hype O un poquito más bajo A ver No creo que tanto como Lux Porque Lux es un hype tremendo Pero probablemente veamos algo así Voy a mostrarle un poco De las habilidades de Briar también ¿Por qué no? Digo, ya que estamos acá Si bien esto ya lo subió a mi canal principal No viene mal Voy a hacerlo de manera rápida y sencilla Para que ustedes también puedan ver un poco, ¿no? Y nos iremos ondando Mira, por ejemplo Aquí está la pasiva de Briar Y es que básicamente marcas al objetivo Y le haces cierto daño Y te curas también aquí Obtienes curación aumentada según tu vida faltante Y tus ataques y habilidades Aplican el efecto desagrado Es como una pasiva de Darius básicamente La Q Que también se ve OP Que le saltas al enemigo Le pegas un zape Y lo stuneas Eso está muy guapo La verdad Saltas Le pegas al enemigo un zape Lo stuneas Está tremendo Nada mal Y seguimos con la Con la E Que Ah no, con la W Que es como que entras en modo berserker Y haces mucho daño al objetivo también O sea, cuando entras en el modo berserker Y haces daño en área Esto está muy guapo La verdad Esta jugabilidad me gusta Y sería muy bien que llegara Wallriff También pronto les voy a subir Eh, gameplay de Hecarim Porque Hecarim ya viene pronto O sea, hay que ponernos al corriente Con las cosas He visto por ahí Que ya vienen nuevos objetos Para Wallriff También vamos a subir gameplay de ello Esta es la E Que es una stune en área Se ve rotísima, eh En serio O sea, definitivamente Se ve muy rota Porque una stune así en área Es otro nivel Y por último La ultimate Que esta no la habíamos visto Pero bueno Básicamente la ultimate de Briar Es Que saltas Si se fijan A ver otra vez Ahí se ve Saltas Marcas al objetivo Vas directo Y haces mucho daño Entras en modo Berserker Además de que ganas resistencias Es como Una ulti de Jax Pero que no te escapas de ella Porque Te tira ahí Por ejemplo Mira, ahí está Te tira una flechazo Te marca Y te va a seguir Hasta donde te vayas, eh O sea, donde te vayas Esa cosa te va a seguir En modo Berserker Está tremendo eso En serio Esta para mí Probablemente va a ser Una campeona muy rota Pero bueno Ya lo veremos Eso sería Briar Gente Poniéndonos un poco Al corriente Con todo Eso es lo que tendríamos ¿No? A ver Como lo digo En Wallriff También se vienen novedades Obviamente Y estaré atento Para cuando pongan Hecarim En el servidor de pruebas Pero si era algo Que quería aclarar Mañana vuelven los directos O sea que mañana subimos Hacemos directito En la mañana De Wallriff Que igual los videos Les ha ido super bien O sea Supongo que Como no podían ver los streams Se pusieron a ver los videos Y ya está Pero no se me preocupen Gente Estar atentos al canal Estar suscritos Obviamente Y activar la campana Porque hay mucha gente Que dice No me avisó del directo No me avisó No Si que avisa Pero tienes que activar Tu la notificación Vas a la campana Y te le das en todas Y ahí te va a avisar Cada que yo prenda directo Igual Te debe de aparecer Si ves los videos Frecuentemente Poco más gente O sea Esta es la información Que tengo Pronto como digo Les traeré más información De Wallriff Es bueno hablar con ustedes Desde vez en cuando Y repito Fue agradable Ver a muchos de ustedes Allá en el evento Tanto comunidades de Wallriff Como de LOL de PC Que me siguen hace años Hace rato que no iba a uno de esos eventos Espero poder ir a otro pronto Y pues ya está Ya está Fueron días buenos Días de descanso Para pasarlo bien Así que pues Nada más gente Se me cuidan Se lo lavan Recuerden Mañana tenemos directo Y seguirme en Instagram Es súper importante Que vayan a seguirme en Instagram Para que no se pierdan También cuando aviso De un video De directo O cuando Porque no va a haber video O directo ese día Aunque es raro Pero pasa Y hay mucha gente Que lo pregunta Oye No hubo video ¿Por qué? O no hubo directo O ¿Por qué te fuiste tantos días? Que hay gente que te aseguro Que ni siquiera sabe Que es de lo que estoy hablando Del evento de fin de semana En el que estuvimos Pero sí Cuídense gente Lávenselo Báñense Me estoy despidiendo bastante Pero es que quiero llegar A los 8 minutos Obviamente Porque ya saben Cómo es esto Así que aquí tendrán Más videos para ver Y bueno Suscribirse al canal Unirse Que todos los miembros También tendrán su contenido Y nos vemos Hasta la próxima gente Chao chao Bye bye Cuídense Hasta luego